El Alba cayó derrotado por 2-0 ante el Cartagena en el partido que se disputó ayer por la noche en el Estadio Cartagonova, nuevo tropiezo del conjunto de José Manuel Aira, que fue superior en el inicio de ambas mitades, aunque no pudo superar durante algunas fases del partido a un rival a priori inferior. El Albacete salió de inicio con Carvajal bajo palos, Arroyo, Morillas, Adri, Isabeljic formando atrás, Dani Rodríguez, Araujo, Galvez, Susaeta y Vela en el medio, y Aridane como única referencia ofensiva. A pesar de un buen inicio de los visitantes, con alguna ocasión muy clara, destacando una gran jugada entre Dani Rodríguez y Vela, el primer gol llegó en el minuto 40, anotado por Óscar Ramírez en un desajuste defensivo del Alba. En el comienzo de la segunda parte, el Albacete mejoró su imagen con la entrada de Tomeu, Chus Herrero, Vitolo, Josan y Eloy. Sin embargo, Josan primero y Aridane después no fueron capaces de convertir sus ocasiones. El segundo gol de los locales fue obra de Akeche en el minuto 66. El bilbaíno, cedido hace apenas tres días, cuajó una buena actuación ante sus excompañeros. El FC aún pudo engordar el marcador en el último tercio de partido, ante un Alba que ya no fue capaz de incomodar al portero rival. Esta derrota servirá para continuar corrigiendo errores de cara al inicio de la campaña, aunque las sensaciones que dejó el equipo a diez días de debutar ante el Granada no fueron las esperadas. Su próximo amistoso será ante el Getafe, este sábado a las ocho y media en el Carlos del Monte.